es color fucsia solo que en la cámara se ve naranja así que no os preocupéis fucsia literalmente rojo y rosa así que no os penséis que esto es naranja porque mi cámara está llena de plastilina amarilla y yo la quité y nada por eso se piensa eso pero bueno aquí está la caja es una caja de fucsia esto es una mantita este forby mira porque al que se le compre me dijo que usaba como la caja o sea la niña la caja o sea como como para dormir el forby y pues pues me han traído esta mantita para mí para que se le ponga el forby o sea por si acaso se le quiera poner ahí y lo tumbe la caja porque de esa forma estaba y lo tumbe la caja esto es de mefa que en la caja español forby tiene preferencias y versiones como tú no se ve en la cámara una y te bromea O sea, eso es siempre, o sea, eso es literalmente lo de, lo de, lo de, lo de eso, y aquí está lo de la aplicación. Solo que la aplicación ya no está. ¿Y qué hace la página aquí? Ah, y aquí está el pelo. Está más suave que esto. ¿Está bien la caja? La caja está dormida. ¿Estás? Sí, es. Pero voy a dejarlo aquí en el tronco mío. Pero vamos a... No, 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 no. No, 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 no. Esto está bien. Sí, pero... Se me cae la cámara y no quiero que pase eso, así que lo dejo aquí un momentito rápido. Además, aquí está el otro cual le quita la piel. Está ahí secando. Y el suyo. Voy a usar pilas que no son recargables porque están como bien, o sea, están llenos. No del todo, pero bueno. Lo que por lo menos sirve. No del todo. Por lo menos. Lo que por lo menos. Están quedando. Madre mía. Además, este creo que tiene micro malo. Bueno, seguramente sí tiene malo. Porque con el altavoz, con lo poco que se escuche el altavoz, va a tener cosas de hasta peor, seguramente. Este es italiano y este es español. Este hace más sonido. Este es nuestro nuevo amigo. Y puede ser que le cambie el micro. Porque yo me he dado cuenta, cuando la primera vez que lo he probado, porque claro, lo he vuelto a dejar. Que te calles yaaaaaaaa. Bueno, es que este es un micro malo. Porque mira. Y el prrrr, prrrr, no lo pilla. Lo único que pilla es como la voz. Un momento, voy a ponerlo en este normal Ahora tenemos los normales Este con la caja y este es en la caja Voy a ponerlo en la caja No Nada más en día 7 Tendré que ir otra vez Al instituto Así que No voy a poder subir Tanto como podré antes Pero bueno Pero bueno Por lo menos podré saber si estaré con mi mejor amigo La verdad Con mi mejor amigo Lo quiero mucho porque no lo conozco en el cono Está muy insolento Bueno Esto no se escucha el motor Casi el todo Esto no es que se escucha Solo no es que se escucha la boca Y eso O sea, patita esta No, 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 no Solo que se escucha muy poco Poco, poco, poco el motor Es que se escucha un montón de motor Se escucha mucho el motor Y tiene el mejor micro Y esto No sé qué es eso Es que aparecen demonios En la cámara En la cámara Se quedó Un montón Ya está Corre algo así Este se ve los ojos Y este Apenas Apenas Ahora Ahora sí se ve Me ha caído a mi mierda Veo con esa luz Madre mía Estoy ciego Está dormido Tiene el micro Lleno de mierda Tiene el micro No, el micro no El altavoz Tira ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el último? Tiene el mejor pelo De tener un pelo Que parece que es Es que madre mía Ese pelo está rarito la verdad No sé qué han pensado Es que han hecho el Furby Poniendo ahí ese tipo de pelo Este, es que este pelo Es mucho mejor Bueno, el de mi Furby Con el muerto Lo he peinado Y madre mía Esto, esto es lo mejor Que he puesto acá Se pega Y ahora Ay Esta es la tapa De este La tapa de este Es igual que su color Porque este Es actualmente Como antes De este Porque claro Cuando lo está haciendo Es como Como primero Sabían los colores En vez de Como Azul y mora No Rojo O fucsia Además que me desperta A las 12 Porque me ha despertado Mi padre Porque justo ha llegado Hoy El paquete De este Lleno De aceite Aceite No aceite Pero bueno Por lo bueno No funciona Y por lo bueno La caja Está intacta El pelo Está mejor Que el Furby Este Aquí tengo Cosas La cabeza De un Mi Macho Me Me En Lame Quier Come Yo ¡Papá!